Docentes podrán identificar a estudiantes en riesgo de abandono escolar. La reincorporación a las aulas tiene por objetivo fortalecer la formación integral y evitar el abandono escolar. Según lo dio a conocer el secretario de Educación en Puebla, Melitón Lozano Pérez, al presidir la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Estatal, en el encuentro agregó que la dependencia está preparada para garantizar el derecho a la educación de las y los aprendientes. El funcionario, en conjunto con directores de los 12 niveles de educación que conforman educación obligatoria, reflexionó sobre la importancia de la colaboración personal y social entre profesores, asimismo revisó los avances del programa escolar de mejora continua y enfatizó que existe compromiso por parte del magisterio para entender la necesidad de los estudiantes. Analizó los componentes de la Estrategia Nacional Educativa para promover y mejorar el aprendizaje de educandos que cursan el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. En este sentido, las y los docentes trabajarán en el desarrollo de evaluaciones diagnósticas y formativas. Diseñarán un protocolo socioemocional para identificar las características de estudiantes y mecanismos de alerta que indiquen riesgo de abandono escolar.